Hola, celebramos la memoria de la Virgen María, Madre de Jesús y nuestra Madre. Ante el sufrimiento de su hijo, María nunca se dejó avalar, porque no buscaba las razones de su sufrimiento. Ella se ofreció a vivir y sufrir con él hasta el final. De esta manera encontró un sentido para la vida. La fuerza y la superación se comparten y se viven juntos. Que la Madre de Dios nos ayude a encontrar siempre un sentido para la vida, a pesar de los momentos difíciles que pasamos. Por la intercesión de María, Madre de Jesús y nuestra Madre, que Dios los bendiga. Amén. ¡Gracias!